Música Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de las madres te las cantamos aquí Despierta mamá despierta, mira que amaneció Y a los pajaritos cantan y la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantante de mañana, mira que amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser día de las madres te deseamos felicidades Con jazmines y flores este día voy a guardar Hoy por ser día de las madres te venimos a cantar ¡Bravo!